3 Muy buenas tardes, es un honor tener aquí a Miguel Rojas Jiménez un erudito, un hombre humanista, catedrático universitario profesor de las escuelas tribunales, colega, amigo un hombre que se ha dedicado a pensar en detalles que son significativos como cuál es la verdadera fecha de la independencia de Costa Rica y eso le tomó mucho trabajo que va desde confeccionar esto que vemos acá que es una obra de arte en homenaje al 29 de octubre de 1821 que corresponde a la fecha que en su libro él da pruebas fehacientes a través de la investigación y a través de autores que logró recopilar que mencionen a esa fecha como la fecha en la cual deberíamos nosotros festejar nuestra independencia Miguel Muchísimas gracias Guillermo, así, al saludo ahora, ¿verdad? Muchas gracias, es un gusto y honor haber trabajado con Guillermo en la literatura de las mamá y recordando siempre en línea final debemos celebrar nuestras fechas, nuestras efemérides y recuperar esa memoria del olvido recuperando nuestra soberanía histórica nuestra identidad que es partir de nosotros mismos sin ser ajenos o una hija en ninguno pero todos compartimos como una sola unidad humana sin embargo cada cultura, cada país cada comunidad tiene cosas maravillosas no importa el idioma en que estén y no importa la época nosotros debemos recuperar la nuestra hacerla valer y compartirla nacional e internacionalmente para siempre esa es nuestra acta de nacimiento 29 de octubre de 1821 ahí empezó el estado de Costa Rica y el desarrollo incidiendo en la nación costarricense gracias Guillermo gracias Guillermo gracias gracias buenas tardes